Te recuerdo la cuna del palmeto, repitiendo el circo, recibiendo el dominio. Tú, si me faltas tú, para qué vivir, si antes de nacer ya te amaba. Tú, si me faltas tú, para qué vivir, si antes de nacer ya te amaba. Tú, si me faltas tú, me falta la luz, eres el oxígeno de mi alma. Porque sólo tú, me puedes amar, de la forma que yo necesito. Digo sólo tú, porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí. Sólo tú, eres el oxígeno. Sólo tú, eres mi respiración. Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, eres mi respiración. Tú, si me faltas tú, deja de latir este corazón y se desangra. Tú, si me faltas tú, pierdo la razón y no tiene ya sentido nada. Porque sólo tú, porque sólo tú, porque sólo tú, me puedes amar, de la forma que yo necesito. Digo sólo tú, porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí. Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, eres mi respiración. Para la gente, para el Brasil, para el Brasil, para el Mar de Lampeló, para el Pablo, para Lucy, para el Jerrion Alpá, para el Lucas, para el Ange, Providencia, para el Pablo, para la Mose, para los Jens, para el Hermenio de Escalada, para la Quique, para la gente, para la gente de Guiñazú, para el Diego, para el Pato, para el Pato, para la gente, para el Gailita, el Gaila. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, eres mi respiración Dedicado para el barrio cervecero, el bajo perro, para el taco, para el Johnny, para el Luca, para el Vitalia, para el corazón, para la Ceci, la matadora, para loco Raúl, para loco Raúl del Quebracho Para la gente, para Nieva, para Pipo, para el Gaita, el Gaitita, para el Pato, para el San Martín